El primer mensaje como Naciones Unidas que nosotros quisiéramos transmitir a la ciudadanía, a los actores políticos y sociales, es que esta es una oportunidad histórica para el país de reconstituir una institucionalidad democrática y por tanto, sea cual fuere el resultado de las elecciones, alentamos a que cualquier descontento, cualquier divergencia sea canalizada por la vía institucional. Es imprescindible evitar que desacuerdos políticos electorales desemboquen en violencia. La violencia no conduce a nada, al contrario, los problemas y las prioridades Bolivia necesitan abordarse desde una estabilidad democrática y con mucha paz social. Las Naciones Unidas se comprometen, reafirmo este compromiso de apoyar en este proceso antes, durante y obviamente después de las elecciones.